Yo nací con una tía que aparecía y es parte de mi historia. A mí no me da vergüenza ni nada, para ella es como mi heroína. Es algo que nació, yo creo, es algo que viene conmigo también y que es parte de conocer la historia de mi familia, que por culpa de esta dictadura militar yo nunca tuve ahí completa. Nací sin saber dónde estaba, qué le había pasado, cómo le había pasado, dónde estaba. Si bien los restos están en Chacabuco y yo le puedo llevar flores, a mí hay un montón de cosas que mi historia en sí queda incompleta. Yo nací con una tía que aparecía y es parte de mi historia. A mí no me da vergüenza ni nada, para ella es como mi heroína. Una persona que tenía un nacer solidario impresionante. En cualquier reunión familiar hay una, dos o somos todos los dos. Siempre sale Liliana, siempre sale lo que ella hizo. Cuando desapareció forzadamente tenía 21 años, pero lo que hice en esos 21 años te diría que es indescriptible. Yo cuando era chica nunca escuchaba algo negacionista. Era como algo que no, estaba fuera de mi eje y para mí el que lo decía era un loco. Y ahora, no me quiero meter en política definitivamente tampoco, pero hay una fuerte marea negacionista y que me choca un poco. No era una terrorista, era una chica que de verdad tenía ganas de ayudar.